La Paz Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol ¡Oh! No tenías para qué haberte molestado, Kenita Yo siempre he hecho el aseo sola en esta casa Ay, es que me aburro sin hacer nada, pues mamá Bueno, entonces deberías irte para tu casa, pues mijita Tú y el Roberto deberían hacer una vida normal de familia, creo yo Mientras el Roberto no pague el arriendo, no nos podemos ir, mamá Da una vergüenza cuando llega el dueño a cobrar Bueno, ya pagará ya, pues mijita ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Bueno, cuando arregle la Michelle, pues Kenita Ahí va a salir a vender sus galletas nuevamente, ¿no? Sí, pero todavía ni vuelve Es el padrino el que está trabajando ahí Buenos días, don Rafael Ah, buenos días ¿Estás bien, mecánico? Tú sabes, pues, uno que sabe de esto, ¿eh? Sí, a la vuelta a lo mejor le ayudo ¿Sí? Sí, es que mi papá no me necesita para nada Si quieres, hablo con él para que te dé permiso No, no es necesario Lo que pasa es que el viejo anda con unos problemas, ¿eh? Ah Cosas que pasan Bueno, cuando lo veas, le dice si puedo yo ayudarle en algo Yo no sé de qué se trata, pero de todas maneras Bien, gracias, don Rafael En tu caso, yo creo que él solo los va a solucionar Buenos días, señora Cunha Ah, buenos días Día de pago Lo estaba esperando Su cheque Gracias ¿Dónde firmo? Por favor Frente a su nombre Sí Muy gentil Hasta luego Hasta luego, gracias De aquí se ve que tiene todo desarmado No, no, esto no lo voy a permitir Espérate nomás ¡Ese inventorcillo de mala muerte va a dejar inservible a la Michelle! No, no Bueno, hasta luego, don Rafael Chao, chao, chao Oiga 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 Salga de aquí usted No tiene nada que meterse en la Michelle, oiga No, no, salga de aquí, le estoy diciendo Estoy trabajando, déjeme tranquilo Oiga, es que usted va a echar a perder el motor de este auto, oiga Salga de aquí esto para gente que sabe hacer este tipo de trabajo No para usted que es un ignorante Mire, no le contesto porque es mujer Y para que usted sepa Esta furgoneta Es de mi ahijado ¿No? Y no tiene nada que venir a meterse aquí Ah, no Ya está Intruso, inventor de bagotillas Ay, ¿me quieres explicar qué te pasa, Rafael? Va a pagar esa vieja lechuzona porque voy a mandar a revelar las fotos al tiro esa que le tomé cuando se peleaban al chueco le desma y a ella con la del Sira ¿Pero de qué estás hablando, mi amor? Yo me he portado como un caballero, incluso llegué a pensar en destruir esa foto para no meterme en la vida de los demás Pero no, ahora se la voy a mostrar a todo el mundo y toda la gente se entere lo que hace esa vieja lechuzona a la espalda de los demás Escúchame Pero si yo lo vi, lo vi con mis propios ojos y le tomé fotografía a ella, a la del Sira y al chueco le desma Oye, Rafa, Rafael Ay, Dios mío, otra vez Sí, Sandra, dígale que pase Adelante nomás Hola, mamá Perdone que haya venido, pero necesitaba hablar contigo Bueno, ¿y usted, Olga? ¿No se supone que tiene que estar en clases hasta ahora? Que voy a ir a clases, mamá No puedo estudiar si no sé lo que pasa en mi propia familia Está bien, Francisco Mira, yo ya conversé con tu papá y todo se aclaró ¿Sí? ¿O sea que no se van a casar? Sí, por supuesto que nos vamos a volver a casar No hay ningún motivo para no hacerlo Mamá, ¿y qué pasó con el tío Jaime entonces? Ay, eso fue un malentendido Nada más Malentendido, mamá Tú sabes que la Daniela no está mintiendo Y el papá de ella es una persona seria Papá te está envolviendo de nuevo, mamá Oye, ¿qué te pasa, Francisco? Por Dios ¿Qué es lo que pretendes? Dime, enjuiciar a tu padre No sé, mamá, pero hay algo muy raro en todo esto, ¿sabes? Oye, no puedes ser tan insolente con tu papá Te lo prohíbo Si yo decidí volver a casarme es porque le tengo confianza Entiéndelo bien Nos volveremos a casar y esta es mi última palabra ¿Está bien? ¿Está bien? Pero tú sabes que estás cometiendo un error ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nada... nada importante, Ignacio Conversaciones entre una madre y su hijo Va, a mí me pareció escuchar otra cosa ¿O no, Francisco? Sí, en todo caso la mamá ya dijo su última palabra Ah, es lo que escuché entonces ¿Tú no estás de acuerdo? No sé, pero me cuesta creer tantos regalitos, tantas flores Sobre todo con todas las peleas que tenían ustedes antes de separarse Oye, en realidad Yo creo que esta conversación la tendríamos que dejar para la tarde Yo tengo muchísimo trabajo aquí en la oficina Sí, yo encuentro que tu mamá tiene toda la razón ¿Está bien? Yo ya dije lo que pensaba Y ustedes lo saben bien No cuenten conmigo, para nada, ¿ya? Oye, Francisco No, déjalo, Verónica Francisco, por favor Déjalo, déjalo Lo que pasa es que se ha acostumbrado a que nosotros le aceptemos su rabieta No Él tiene que entender que nosotros no somos niños Y que si hemos tomado una decisión, es una decisión de adultos, ¿no? Pero no es la mejor forma de recomenzar algo, ¿no? Bueno, pero ya Dejemos este asunto de lado Vas a ver que muy pronto él va a comprender que es lo mejor para todos Ojalá tengas razón Bueno, ¿y tú? ¿Qué haces aquí hasta ahora y sin avisarme? ¿No te das cuenta? Para la señora Verónica Donoso de parte de... de Ignacio Montes, con todo cariño y respeto Ay, Ignacio Eres increíble Son preciosas Gracias Quería verte Esta mañana me habría gustado dejarte conmigo Pero tengo que autocontrolarme Bueno, total Para el sábado no queda mucho, ¿no? Si vinieras más tarde y me invitaras a almorzar a un restaurante bonito Yo aceptaría Ay, pero imposible Eso va a ser imposible Absolutamente imposible ¿Por qué tienes una reunión? No, porque... Quiero llevarte conmigo ahora ¿Ahora? Tú estás loco con el trabajo que yo tengo Bueno, pero ¿y por qué no delegas funciones? ¿Vas como yo? Ay, claro, como tú Pero si tú eres el jefe, pues, claro Bueno, tú no eres jefe aquí también Ya, vamos andando, señora Pero Ignacio, por Dios ¿Cómo se te ocurre? Venga conmigo y le tengo una sorpresa ¿Pero qué sorpresa? ¿Y a dónde vas a llevar? Bueno, después le digo la sorpresa Ven, andando, andando Pero por Dios, tú estás loco Bueno, por lo menos deja llevar mi cartera No, a necesitar cartera ¿Dónde vamos a ir? Bueno, pero dime por lo menos de qué se trata Es una sorpresa ¿Cómo me lo vas a estar diciendo? ¿Un secreto? ¿Es secreto? No, la señora no va a venir hasta después de almuerzo Ay, anóteme todos los recados, Sandra Venga, andando, andando, andando Voy a mandar a revelar las fotografías amplias Así, de este tamaño Y voy a poner fotografías por todo el almacén Para que la gente las vea ¿Quieres calmarte, por favor, Rafael? ¿No estás calmado? Sí, muy calmado está ¿De buena bebida, señora Corina? ¿Cuál quiere? Da lo mismo ¿La pone en la cuenta la mamá? Bueno Ay, quizá qué clase de problemas tendrá ese niño que anda tan alterado Debe ser por el matrimonio de sus papás Sí, porque parece que escuchó algo Yo creo que si el matrimonio de ellos les causa tantas desazones a esos niños No debieran casarse, ¿no? Oiga, mi hijita Pásenle un poco de plata para mandar a revelar este rotito Ay, Rafael Propiamente a mí me parece que... Esto es muy importante A la vieja de Chuzona hay que ponerla en su lugar Por si no lo sabe Recién me echó ahí que yo estaba arreglando a la Michelle Y una falta de respeto así no se puede soportar Pero ahora me hace esto quizás que me puede hacer después A una persona como ella no se le puede hacer tanto caso Y eso es todo, mi amor Hola, señora Corina Hola, esa leche, por favor Esa vieja de Chuzona siempre se sale con la suya ¿Cómo dice? No, no ¿Qué andas haciendo aquí? Debería estar haciendo las cosas de la casa Hoy día le corresponde a usted Ay, el Sira, solamente vengo a decirte que te preocupes de vigilar la furgoneta del Roberto Ese inventorcillo barato se había metido ahí y yo lo eché Ya se anda metiendo en cosas que no le importa Estaría bueno que se preocupara de otras cosas No fuera copuchenta y metete a su edad Hay que pensar en otras cosas Pero realmente estás verdaderamente insoportable, el Sira Está bien que te preocupes por lo del señor Ledesma Pero nada te justifica que seas tan beneducada conmigo, oye Para lo que me interesa ese chueco Ledesma Además cuando lo vea le voy a cantar unas cuantas Hola, Rosita ¿Cómo estás, Rosita? ¿Cómo estás, Rosita? ¿Cómo le va? Bien Oiga, por aquí vengo a que me haga un arreglito de flores para una dama ¿Usted sabe? ¿Cuánto costarían esas? Esas vale, cuatrocientos las dos de una Cuatrocientos pesos No, 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 no Pues dime algo baratito, usted sabe Para el pobre Chiquitito ¿Cuánto es? Bueno, pero como es chiquitita ¿Cuánto vale? Siempre Ay, siempre Bueno, ya Tomando apurado A ver, se lo apago aquí Siempre ¿Y? ¿Cómo anda la pega? Bien Que la vaya muy bien, hasta luego ¿Y peleó mucho con don Rafael? No, poca cosa Lo puso en su lugar nomás Ay, mamá Yo creo que usted lo está menospreciando Él sabe harto de mecánica Además parece que le estaba ayudando al Mauro No, Quienita El Mauro solamente estaba mirando Porque sus padres no lo dejan tomar ningún trabajo mientras está estudiando Sí, porque don Jorge no es igual que el inventorcillo ese ¿No? Es todo un caballero, una persona responsable y seria Hola, Jorge Luisa ¿Qué haces tú aquí? ¿Averiguaste algo sobre el Tito Funes? No, no, no No he tenido tiempo Jorge, todavía no le has preguntado al jefe de personal si sabe dónde ubicarlo Bueno, no me presiones, Luisa Pero Jorge, por favor, si no preguntas cómo lo vas a ubicar Tienes que ubicar de alguna manera ese fresco Nosotros no podemos estar pagando por lo que él se gastó ¿Pero qué estoy trabajando, Luisa? Peor sería que me echaran por incumplidor en mi trabajo Jorge, es algo tan simple como que Llames al departamento de personal y preguntes si saben cómo ubicarlo ¡Toma el teléfono, Jorge! ¡Hazlo! ¿Qué te pasa? Está bien 3-2-2, por favor Espérame en la casa, yo arreglo este asunto Ah, no, yo no me muevo de acá hasta saber qué pasa ¿Aló? Don René Perdone Perdone que le moleste, habla Jorge Acuña Mire, yo quería averiguar, señor Algunos datos sobre el nuevo domicilio del señor Héctor Funes No, 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 yo no tengo nada, nada que ver con él, ninguna relación Solo fuimos compañeros de trabajo Bueno, es algo particular, señor No, no, no tiene nada que ver con el banco ¿Cómo? Gracias Te dije que no era bueno llamar El Tito hizo no sé quién barrada antes de irse del banco Pero cuéntales la verdad, Jorge Tú no has hecho nada malo Bueno, sigamos hablando esto en la casa, ¿quieres? Bueno, pero por favor sigue averiguando Habla con sus colegas, con sus amigos No sé, alguien tiene que saber Espérame en la casa, ya conversamos Chao 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 No en ella te dije No voy a volver a su oficina Razones particulares Cuando te vea te cuento algo más ¿Sí? Te echaba menos Mentiroso Oye, ¿qué tiene que ver la idea de tu oficina Con el hecho de que ese señor haya venido a preguntar por ti? Lo encuentro un poco raro, ¿ah? ¿Estás segura que estás metido en algún enredo y no me quieres contar? Imaginaciones tuyas, mujer Lo único que ha pasado es que últimamente no me he sentido muy bien de salud Eso es todo Te voy a tener que cortar, Inés Estás tocando el timbre Yo te llamo Ah, Inés, escúchame Si sabes algo, avísame Ya, chao, adiós ¿De nuevo por aquí? ¿Esperabas no vernos más? No Supongo que estás solo, ¿no? Sí, por supuesto ¿No vas a hacernos pasar? Sí Pero primero me van a decir por qué se fueron de aquí sin avisarme nada Sabes perfectamente bien por qué nos fuimos No No entiendo por qué No se haga el inocente, joven Carlos Usted quiso apoderarse de los documentos que se encontraban en el maletín Pero creo que se llevó una buena sorpresa al ver que no estaban Queremos saber cuál es tu relación con Bruno ¿Yo? Ninguna ¿Ah, no? ¿Y por qué él va a tu oficina, entonces? Bruno va a la oficina No mientas, Carlos Sabes que es verdad Incluso esta misma mañana nos encontramos con él en la puerta del edificio Sería demasiada casualidad que hubiera ido a hacer una diligencia que no tuviera que ver contigo, ¿no te parece? Sí Es verdad que va a la oficina Pero yo no sé qué Es mejor que me deje solo con él, señora Mara Creo que nos vamos a entender muy bien con el joven Carlos Tú decides, Carlos Tú sabes muy bien Que con todas las cosas que tienen relación con la muerte de tu padre Fabián es muy cuidadoso Solamente queremos saber ahora cuál es tu relación con Bruno Después te preguntaremos otras cosas Bueno, pero si vieron a Bruno hoy en la oficina de Germán No veo para qué se tomaron el trabajo venir hasta aquí cuando podrían haberle hecho las preguntas directamente a él, ¿no? Tomen asiento, por favor Yo voy a dar un paseo, Fabián Muy bien, señora Mara Yo me voy a entender muy bien con él Permiso, señorita Julia La señora Cecilia Sí, que pase Hola, Cecilia Adelante, gracias Jenny ¿Estás muy ocupada? No, no, no Estaba revisando solo un escrito con el código penal Es que de pronto me apareció una duda Bueno, y no, yo tenía razón Así que estoy en paz con el código penal ¿Vino quién mal? No me llamó por teléfono y me avisó que venía dentro de una hora Pero de esto hace como dos horas Fuiste a la casa Ah, sí, sí ¿Y? Te traje esto que estaba en el mueble del comedor No te digo yo si tengo arteriosclerosis galopante Yo hubiera jurado que lo había dejado sobre el velador Te juro que me morí de susto cuando me dijiste que no lo habías encontrado Un millón de gracias Te ganaste dos almuerzos vegetarianos ¿Estás a dieta? ¿A dieta yo? Pero tú estás loca, si estoy regia No, no No me ves No, lo que pasa es que estoy tratando de compensar energía Oye, con todo lo que caminó con Germán Yo creo que este mes habré caminado unos 30 kilómetros es poco Bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué esa cara? ¿Ah? No me digas Llegó Ricardo del campo y te dijo que se volvía de nuevo ¿Sí? No, no, no No En la entrada de tu casa Había esto Oh, no Lo mismo que la otra vez Me habían dejado tranquila unos días Siempre había brincado que iban a seguir con este juego Oh, no Está bien ¿Qué quieren saber? ¿Por qué habla contigo Bruno? Quería hacer un trato conmigo para que yo recuperara los documentos Por supuesto que yo no acepté Eres muy bajo, Carlos Sabes que ellos mataron a tu padre y estás dispuesto a venderles información Yo nunca tuve nada que ver con los negocios de mi padre en Brasil Con razón, él siempre dijo que eras un débil ¿Mara? Acuérdate de cuando tú llegaste a Chile Yo te llevé a la cordillera para que te escondieras Todavía no sé por qué lo hiciste Tú nunca haces nada Sino de dinero detrás Mire, yo no sé en qué enredos andan metidos ustedes Pero si quieren vengar a mi padre No lo van a conseguir Amenazándome a mí Estoy segura que tú sabes algo que nosotros ignoramos Nada, nada, nada Entiéndelo No sé absolutamente nada Te lo he dicho mil veces Entonces, ¿por qué querés tener los documentos? Muy simple Si Bruno anda detrás de ellos Es porque en esos documentos hay alguna información Algún papel Algún teléfono, dirección Nombre, algo, no sé Algo Que compromete a Héctor Pereira Ramos Le prohibí terminantemente que rondara por aquí Pero es muy importante Divise a Mara y a Fabián ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que escuchó Estaban abajo, en la puerta de este edificio Cuando me vieron, huyeron a una station Y no pude alcanzarlos Seguramente buscan a Carlos Esto no me gusta nada A mí tampoco Tenemos que apurarnos ¿Estás seguro que era Mara? Podría reconocerla a kilómetros de distancia Hay que hallarla cuanto antes ¿Consiguió ya la foto de su sobrina? Inés, por favor Tráigame los datos de mi sobrina Y la foto Inmediatamente, señor ¿Estás Germán en su oficina? Sí, señor Pero en este momento está... Señor Necesito hablar urgentemente contigo Me parece una impertenencia de tu parte Entrar a una oficina sin anunciarte Discúlpeme, señor Pero tengo que aclarar un asunto con este caballero No se preocupe Yo ya me iba En cuanto a los documentos de que hablamos Se los pide a tu secretaria Ella los tiene Sí, por favor Cualquier información Yo me comunico Muy bien Permiso ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Jaime? Mira Quiero saber por qué me han devuelto los contratos Que tú ya habías aprobado Y además tengo un pago que está detenido Un pago que me están debiendo ¿Entiendes? Eso de las platas Debes preguntarlo en otra parte Yo solamente soy el encargado legal De las empresas de Ignacio Nada más Ignacio Yo sé muy bien por qué está haciendo todo esto Pero esta vez no se va a salir con la suya Te lo aseguro Mira Me colmaron El Jaime que ustedes conocían Ya se acabó Y cuando veas a Ignacio Dile No Yo voy a hablar personalmente con él Venga Aquí estamos Aquí está la sorpresa Pero Ignacio Por Dios Tú estás definitivamente loco Los dos estamos locos ¿Entremos? Además No estamos en edad Te voy a decir ¿Y por qué no? El amor no tiene edad El amor es siempre joven Eso sí que fue frase de película Es que quiero que nuestro matrimonio sea de película Quiero que tengamos un recuerdo lindo Nosotros y nuestros hijos Nuestro segundo matrimonio va a ser de película ¿Vamos? Sí, de película ¿Cómo en las películas? No 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 ¿Qué pasa con mi hermano? Creo que ahora es el momento ¿Y con la viña qué va a pasar? Nada Nadie puede hacer tratos con una carta llena de amenazas O con una llamada telefónica, ¿no te parece? ¿Y si apareciera alguien que quisiera hacer un trato contigo? Dependería de qué tipo de trato y de quién se trata No, yo no voy a hacer absolutamente nada Hasta que el que hace las amenazas dé la cara Hola ¿Se puede interrumpir a dos mujeres hermosas? Sí, Germán, pasa Hola, ¿cómo están? Permiso Como en todo día lunes, la mañana estuvo bastante agitada Pero poco a poco, afortunadamente se fue calmando ¿Y qué pasa? ¿Y esa cara? Julia acaba de recibir otro de estos ¿Han vuelto al ataque otra vez? Sí, pero ahora contra mi padre ¿Qué tiene que ver él? Seguramente el que hace eso sabe que lo más importante en el mundo para mí es mi papá Ah, no, esto es increíble ¿Lo encontraste aquí en la oficina? No, Cecilia pasó por mi casa y lo encontró allá ¿Por qué no me acompañás a la casa de mi padre, por favor? Sí, sí, por supuesto Así finalmente conoceré ¿Sabes? Julia siempre ha hecho un misterio sobre la casa de su padre Bueno, es que mi padre está retirado de todo Se retiró de los negocios Le encanta su privacidad La verdad es que vive en un mundo propio Por eso es que me parece esa nota particularmente una infamia Sí Entonces es gente que está decidida a hacerte daño Y te conocen muy bien, Julia Están decididos a hacerme daño, pero no me conocen nada ¿Vamos? Ay, qué cosa tan difícil ¿Quiere que le ayude, Verónica? Estás loco, Ignacio El novio no puede ver el traje de la novia antes del matrimonio ¿No es cierto, señorita? Bueno, espero sentado entonces No, mejor ándate No hay que atentar al destino Bueno Te dejo la tarjeta de crédito Ya Me la devuelve Tonto A ver, dejo firmado entonces ¿Contenta? Sí Muy contenta Gracias Yo también estoy feliz Bueno, espero afuera entonces ¿Cómo afuera? No, ándate Bueno Hasta luego, gracias No, no voy a seguir en conversaciones con ellos Fui muy franco Y eso me tranquiliza El asunto es muy delicado, Francisco En todo caso Yo ya dije lo que pensaba Así que no me meto Bueno, nosotros también hemos tenido algunos problemas La cosa no está tan tranquila ¿Fue porque tu papá fue a mi casa y contó todo lo que sabía? Sí Mi mamá se puso furia Yo creo que Estuvo bien Bien por todos Además que era muy importante para mi papá Sí Yo creo que también está bien que Él haya dicho todo Porque uno tiene que hacer las cosas las que cree ¿Sabes qué? Nosotros con Mauro siempre conversamos de eso ¿Sí? Qué suerte tiene el Mauro, ¿eh? ¿Por qué? Porque te tiene a ti Y una familia sin problemas El pobre Jorge está súper aproblemado Vamos a tener que vender todas las cosas para pagar esa tontera Se le hubiera ocurrido pedir un préstamo por lo menos Es que hay que tener tanto cuidado cuando uno le hace favores a la gente, señora Luisa Buenos días, querido Buenos días, mi hijita ¿Tiene fiambre? No, fíjese, se terminaron A la tarde traen de nuevo Ya, listo, gracias ¿Por qué? Mira, hay gente que se aprovecha de la bondad de los otros Ay, yo no sé qué vamos a hacer ahora Bueno, no se preocupe tanto Ya van a encontrar alguna solución Gracias Hasta luego Hasta luego Sí, señor Dígame Perdone, señorita Vengo a hacer un pago pendiente Soy el aval Claro Mire, recibí esta notificación Tengo un cheque a mi nombre Supongo que no habrá problema No, señor, ninguno Se demora un poco más el trámite interno porque hay que cobrarlo al banco Pero eso es asunto nuestro Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo, señor. Este es un sistema de computación y una vez ingresado en la memoria llega a la central. Mañana usted tendría que ir a la misma central. No, sí, mañana es muy tarde, señorita. Tiene que ser ahora. Lo siento mucho, señor. Ese es el sistema y no puedo hacer nada. Por favor, señorita, ayúdeme. No puedo, señor. ¡Tu familia! Señor, por favor. No puedo, señor. ¿Cómo está el cira del alma mía? Nosotros no tenemos nada que hablar. Le traje un pequeño obsequio. No serán para otra persona. Acéptela. Más que sea para compensar el mal rato que tuvo que pasar. Está bien. Lo voy a aceptar. Pero sin ningún compromiso. Entre usted y yo no hay nada que eso quede bien claro. Ay, el cira. No sabe cuánto me duelen sus palabras. Yo creí que usted había comprendido cuando le dije que iba a ocultar mis sentimientos hacia usted. Cuando estuviéramos delante de la señora Frecia. Por favor, señor, le des mano, no toque más ese tema en mi presencia. Lo que tenga que decir de amor, vaya a decírselo a ella. El cira, por favor, compréndame. Vaya. Está en la casa y de seguro que lo está esperando. Va a pintar. Sí, mi hijita, tengo un poco de tiempo, así que quiero entretenerme un poco. Ay, mamá, pero eso lo tiene que hacer el chueco. ¿Para eso le paga o no? Ay, no, pero no importa, por si yo le puedo ayudar un poquito. Claro. Usted haciendo lo que le corresponde a él, y él seguramente se anda riendo por ahí. ¡Qué bonita! Pero si es verdad. La el cira me contó todo lo que había pasado, mamá. Ah, sí, ¿ah? ¿Y tú estás muy segura que te dijo la verdad? Ay, mamá, por favor, yo no quiero pelear con usted, pero entiéndalo. Ese hombre no le conviene. Todo el mundo sabe que es un chueco. Ay, que bonita, puedes decir todo lo que quieras ahora. Pero yo estoy segura que el tiempo me va a dar la razón, y que después todo el mundo va a opinar lo contrario del señor Ledesma. No me hace ninguna gracia que jueguen conmigo. Encira, piénselo bien. Si no hay más que mirar esas flores para saber que mis sentimientos están dirigidos hacia usted y no hacia las demás frecias. Si es verdad lo que me está diciendo, entonces vamos a hablar con ella. La mejor forma de enfrentar las cosas es con la verdad. Yo lo haría de mí, no amores por usted, Encira. Pero, pobre señora, por favor, no me haga hacerle daño a otra persona. No soy capaz, no soy capaz. ¿Ve que no es verdad lo que me dice a mí? ¿Ve que no es verdad lo que me dice a mí? ¿Ve que no es verdad lo que me dice a mí? Tome su porquería de flores. No las quiero para nada. Lléveselas, usted sabe a quiénes. Yo las había traído con toda buena intención. Se las voy a dejar aquí. No importa que usted no me las acepte. Pero, por favor, no las arroje delante de mis ojos. Tenga consideración por mis sentimientos. Por lo menos espere a que vuelva a la espalda. Eres un cínico de la peor calaña que conozco. Lamento no tener con qué eres enmascararte frente a Verónica. Pero un día lo voy a hacer, te lo prometo. Y si tú pretendes hundirme con todo lo que me estás haciendo, te equivocas. No lo vas a lograr. Todo lo contrario. Todas tus porquerías me dan más fuerzas para salir adelante. Oye, cálmate, hombre. Por favor, cálmate. ¿Quieres un café? Mira, no te rías de mí. No, no me estoy riendo de ti. Estoy esperando que te relajes un poco. Oye, Jaime, mira, yo he tenido un día excelente hoy día y yo no quiero que por una rabieta tuya me lo eches a perder. ¿Me entiendes? Está bien. Entonces, todos los proyectos de publicidad que yo firmé se suspendieron, ¿eh? Pero ya te lo dije, Jaime. No es un antojo mío. Lo que pasa es que los proyectos no nos gustaron, eso es todo. ¿Por qué no presentas otro? Mira, el otro día cuando presenté esos proyectos frente al consejo, a todo el mundo les encantó. Lo encontraron muy bueno. Sí, pero ahora, haciendo un análisis exhaustivo de ellos, nos dimos cuenta que no era la publicidad que nosotros necesitamos para la empresa. Mira, yo te puedo mostrar las estadísticas. Aquí las tengo, las ventas han bajado. Mira, no me den más... Y además los clientes reclamaron. Mira, no me den más excusas, Ignacio. Yo sé perfectamente que tú estás detrás de todo esto. Tú quieres detenerme en esos contratos. Pero no lo vas a lograr. Estás demasiado imaginativo hoy día, Jaime. Mira, si tú ocuparas tu imaginación en crear contratos de publicidad interesantes para la empresa, yo te aseguro que no tendríamos esta conversación tan absurdamente estúpida. Eres increíble. Te juro que te escucho hablar. Y a veces pienso... No, bueno. No saco nada de seguir conversando contigo. Lo siento por Verónica. La has enredado en tal manera que ella realmente ya no tiene idea de quién eres. Mira, deja de meterte en los asuntos de Verónica y mío. Eso me incumbe a mí y nadie más que a mí. Deja de meterte en ellos. Pese a lo que puedas pensar, yo voy a ser muy feliz con Verónica y mis hijos. No sabes lo bien que me has hecho hablar contigo. Qué curioso, Francisco. Yo hasta ayer pensaba que entre nosotros era imposible tener una comunicación así tan directa. Pero tú puedes ser muy simpático si te lo propones, fíjate. Mira, si yo no estuviera por oleando con el Mauro, pensaría seriamente la posibilidad de andar contigo. ¿Ah, sí? Francisco, no. Vista. Vista. Vertiginosamente pasa por tu mente aquel sueño lejano que te hace temblar. Desesperadamente buscaste el presente La paz que tanto anhelas y algo de ilusión Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol 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 Ya no kämp encontrado Llegarás la montaña con el sol